¿Qué es el Partido Frente Amplio? Que siempre he sido un demócrata. Siempre he creído que las luchas por la justicia social se deben realizar en el marco de la democracia. Que la democracia es el único camino para lograr las transformaciones sociales. Es el camino que hemos escogido y es también un derecho de todas las personas. Y eso me aleja, me distancia rotundamente de cualquier gobierno, cualquier partido, cualquier político que escoja vías autoritarias, vías de violencia o que busque romper con la democracia para perpetuarse en el poder. Si ustedes ven, nuestro programa de gobierno es un programa enfocado y garantizado en el cumplimiento de los valores democráticos y de nuestra constitución política. Y ese es el compromiso que yo también asumo ante el pueblo costarricense. Por supuesto que a lo largo de los años uno puede variar posturas cuando analiza nuevas situaciones que ocurren, cuando valora y pondera más una situación. Pero mi compromiso democrático siempre ha estado ahí, lo pueden ver a lo largo de toda mi hoja de vida.